Olga Sánchez Cordero propone acabar con fiscales a modo. La próxima secretaria de Gobernación presentó una propuesta para mejorar la estructura de las procuradurías, cuyo objetivo es dignificarlas. Sánchez Cordero participará mañana en la 40 Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se realiza en Oaxaca. La PGR aseguró que la justicia debe ser un proyecto nacional. Si queremos aspirar a construir instituciones más sólidas, si queremos un México donde las reglas sean claras e iguales para todos, con plena vigencia del Estado de Derecho, si queremos seguir caminando juntos ante los enormes retos de la inseguridad y la impunidad, entonces es tiempo de que nuestros proyectos no sean de una persona o de una administración en particular, sino de la conferencia en su conjunto. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.